Música Baby son más de las doce Y el pasto ya me tiene escuchando voces Ya estoy bellaco imaginando las poses Dile al novio tuyo que viste los roces Que viste los roces Que no se confunda conmigo Que él no me conoce Que él no me conoce Yo sé que estoy mirándote hace rato Y tú me pillaste Tú mejor la amiga quiere Prestarse pa' que te rastre Y yo como un bote Tú eso allá abajo quiero mojarte El panty quiero quitarte Encima quiero treparte Si, si Es trampa Ese culo tuyo es una trampa Se pone a torquear Y a mí se me levanta Dicen que se lo lleva a la garganta Quiero ver si aguanta Y es trampa Ese culo tuyo es una trampa Se pone a torquear Y a mí se me levanta Dicen que se lo lleva a la garganta Y yo quiero ver si aguanta A mí me sobra el dinero Y más pa' tirártelo encima Como en los puteros A mí me gustan las cueros Y quiero que dejes un charco en mis asientos de cuero Mala mía pero es que el alcohol ya me tiene sincero Ya me tiene sincero Son más de las doce ya Y estoy activo Entramos en nota Tengo los síntomas Tú con tu mamón bien apretadito Me tienes loco ya Dile a ese cabrón que te vas conmigo No te quedes calla Que me tienes loco ya Es trampa Ese culo tuyo es una trampa Se pone a torquear Y a mí se me levanta Dicen que se lo lleva a la garganta Quiero ver si aguanta Y es trampa Ese culo tuyo es una trampa Se pone a torquearle a mí Y se me levanta Dicen que se lo lleva a la garganta Y yo quiero ver si aguanta Dicen que se lo lleva a la garganta 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 ¡Suscríbete! Baby, son más de las doce Y el pastor ya me tiene escuchando voces Ya estoy bellaco imaginando las poses Y el novio tuyo que viste los roces Que viste los roces Que no se confunda conmigo Que él no me conoce Que él no me conoce Yo sé que estoy mirándote hace rato Y tú me pillaste Tú mejor la amiga quiere prestarse Pa' que te rastre Y yo como un bote Tú eso allá abajo quiero mojarte El panty quiero quitarte Encima quiero treparte Sí, sí Es trampa Ese culo tuyo es una trampa Se pone a torquearle a mí Y se me levanta Dicen que se lo lleva a la garganta Quiero ver si aguanta Y es trampa Ese culo tuyo es una trampa Se pone a torquearle a mí Y se me levanta Dicen que se lo lleva a la garganta Y yo quiero ver si aguanta A mí me sobra el dinero Y más pa' tirártelo encima Como en los puteros A mí me gustan las cueros Y quiero que dejes un charco en mis asientos de cuero Mala mía pero es que el alcohol ya me tiene sincero Ya me tiene sincero Son más de las doce ya Y estoy activo Entramos en nota Tengo los síntomas Tú con tu maón bien apretadito Me tienes loco ya Dile a ese cabrón que te vas conmigo No te quedes callar Que me tienes loco ya Es trampa Ese culo tuyo es una trampa Se pone a torquearle a mí Y se me levanta Dicen que se lo lleva a la garganta Quiero ver si aguanta Y es trampa Ese culo tuyo es una trampa Se pone a torquearle a mí Y se me levanta Dicen que se lo lleva a la garganta Y yo quiero ver si aguanta Dicen que se lo lleva a la garganta Y yo quiero ver si aguanta Dicen que se lo lleva a la garganta Y yo quiero ver si aguanta Dicen que se lo lleva a la garganta Y yo quiero ver si aguanta Dicen que se lo lleva a la garganta Y yo quiero ver si aguanta Y yo quiero ver si aguanta Y yo quiero ver si aguanta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Baby son más de las doce y el pasto ya me tiene escuchando voces. Ya estoy bellaco imaginando las voces. Y la novio tuyo que evite los roces, que evite los roces. Que no se confunda conmigo, que él no me conoce, que él no me conoce. Yo sé que estoy mirándote hace rato y tú me pillaste. Tú mejor la amiga quiere prestarse pa' que te rastre. Y yo como un bote, tú eso allá abajo quiero mojarte. El panty quiero quitarte, encima quiero treparte. Sí, sí. Y yo como un bote, yo como un bote, yo como un bote. A mí me sobra el dinero y más pa' tirártelo encima como en los puteros. A mí me gustan las cueros y quiero que dejes un charco en mis asientos de cuero. Mala mía, pero es que el alcohol ya me tiene sincero. Ya me tiene sincero. Son más de las doce ya. Y estoy activo, entramos en notas, tengo los síntomas. Tú con tu maón, bien apretadito, me tienes loco ya. Dile a ese cabrón que te vas conmigo, no te quedes callar. Que me tienes loco ya. El trampa. Ese culo tuyo es una trampa. Se pone a toquear y a mí se me levanta. Dicen que se lo lleva a la garganta. Quiero ver si aguanta. Y es trampa. Ese culo tuyo es una trampa. Se pone a toquear y a mí se me levanta. Dicen que se lo lleva a la garganta. Y yo quiero ver si aguanta. Se pone a toquear y a mí se me levanta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.